Las cosas que conocemos están en constante evolución. Nadie esperó atravesar por lo que nos está tocando vivir como sociedad. Hoy extrañamos todo. A los amigos, la familia, el trabajo, los momentos. Sin embargo, seguimos de pie. En CPEG somos parte de esa evolución. Esto implica estar en continuo movimiento, innovando y creciendo, porque llevamos más de 8 años acompañándote hacia la excelencia. Nuestro país no puede parar. Las instituciones necesitan mantener a sus servidores capacitados para así mejorar sus habilidades y garantizar eficiencia en su trabajo profesional. Somos una empresa especializada en capacitaciones de programas con fines gubernamentales. Nuestro objetivo principal es brindar un servicio de calidad a las instituciones públicas y privadas, garantizando las demandas y el logro de sus objetivos institucionales. Contamos con docentes de alto nivel académico, con experiencia en cada materia, incluso con metodologías de andragogía, manejando la brecha generacional a su favor. Debido a la situación actual, nos sumamos a la idea de guardar un distanciamiento social en bien de la salud de todos. Para ello, usaremos nuestra plataforma virtual como principal medio de capacitación para nuestros programas académicos, donde podrás interactuar de forma directa con el docente de la misma forma que lo hacías en la modalidad presencial. Esta plataforma es accesible para cualquier dispositivo. Brindaremos la misma calidad de enseñanza, el mismo servicio y adaptándonos a la situación, ofreciendo así cursos a medida, cubriendo las necesidades de la institución. Contamos con más de 50 programas en temas gubernamentales, entre ellos, gestión pública, contrataciones del Estado, administración documentaria y digitalización. SIAF, SIGA y SEACE, gestión por procesos, entre otros. A la fecha, hemos trabajado con más de un centenar de instituciones públicas, entre ellas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, la Academia de la Magistratura, el Despacho Presidencial, el Ministerio de Transporte y muchas más. Súmate al cambio y mejora tus oportunidades para trabajar en el Estado. Forma parte de la reactivación del Estado. En CPEG nos adaptamos para seguir trabajando. CPEG, formando expertos para un mejor Estado. Buenas noches. Nuevamente sean todos ustedes bienvenidos a la Cátedra del Bicentenario. CPEG, organizado por la Asociación 2021. En esta oportunidad, el historiador y director del Museo Electoral y de la Democracia, Miguel Arturo Seminario GEDA. Y también acompañarán en los comentarios la historiadora Victoria Diegues. De todas maneras, también saludar esta noche a las instituciones y personalidades que hacen posible que Cátedra del Bicentenario se haga presente cada sábado a las 7 de la noche. En esta oportunidad, saludar al General de Ejército, Jorge Orlando Celis Cuon, Comandante General del Ejército. Al General de División, Carlos Tafur Ganosa, Presidente de la Benemérgica Sociedad Fundadores de la Independencia. Vencedores el 2 de mayo de 1866. Saludar también al General de Brigada, Ejército peruano, Germán Jaman Carrillo, del Centro de Altos Estudios Históricos Militares del Perú. De igual manera, también saludar en esta noche de las Fuerzas Armadas, al General de Ejército, César Astudío Salseo. Y también saludar a las instituciones que hacen posible, en conjunto con la Asociación Bicentenario 2021, una asociación civil sin fines de lucro, que reúne a profesionales, embajadores, diplomáticos, militares, también al grupo de los empresarios, al grupo también de niños que se han acoplado también a la Asociación Bicentenario, a los poetas, a los chefs, que también hacen posible el sentimiento a la patria por estos 200 años de conmemoración por la independencia del Perú. Saludar a la Benemérgica Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866, al Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, al Instituto San Martiniano del Perú, a la Sociedad Bolivariana del Perú, a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, a la Orden de la Legión del General Vidal, a la Asociación de Ingenieros Militares General Marín. De igual manera también saludar al Centro de Estudios Peruanos Gubernamentales, quien hace posible que cada noche también, y a los sábados a las 7 de la noche, estemos presentes con todos ustedes. Saludar a la Legión de Caballería, que ha estado de aniversario por la Batalla de Junín, con esos brillosos corceles que dieron también una hazaña de libertad histórica al Perú. Saludar también a la Legión de Artillería, a la Legión de Infantería, a la Legión de Comunicaciones del Ejército del Perú. De igual manera también saludar en esta oportunidad a la Asociación Vencedores de la Campaña Militar de 1941, al Instituto Libertador Ramón Castilla, al Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú, representado en esta oportunidad por el ingeniero Héctor Farfán Están, gran soberano comendador del Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú, y su gran canciller, que también nos acompaña en esta noche, Eduardo Aranaíza. Saludar también en esta oportunidad al General de División Ejército Peruano, Francisco Vargas Vaca, primer Vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares. Saludar también al General de Brigada Ejército Peruano, Juan Urbano, directivo del Centro de Estudios Históricos Militares, que también nos acompañan cada noche. De igual manera también saludar en esta oportunidad a los empresarios, que hacen posible también la participación de la Asociación Vicentenario 2021, en este caso a la revista Vivir Bien, en su gerente general, Willy Sacio, que nos ha hecho posible también diversas publicaciones y apoyo permanente a esta asociación, y de igual manera también saludar a las distintas instituciones que poco a poco haremos presente en esta noche. Siendo las siete en punto, y también, como es acostumbrado, la permanencia de la hora en la Asociación Vicentenario 2021, damos inicio a la cátedra del Bicentenario. En esta oportunidad tendremos la participación de la doctora e historiadora e investigadora también, Susana Consuelo Aldana Rivera. Ella tiene un doctorado en Ciencias Sociales, especialidad en Historia, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado también en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente ordinario, quien esta noche también nos estará con el tema El drama de la independencia, el norte entre la libertad y la violencia. Con ustedes, la doctora Susana Aldana. Bienvenida. Muchísimas gracias. Voy a hacer una suerte de mezcla entre lo que es lectura y lo que viene a ser explicación. Tengo un PowerPoint, por favor poner la primera, para comenzar a hacer un seguimiento y de rato en rato lo miraré porque tengo que estar jugando entre la lectura, entre lo que es el PowerPoint y la explicación que les pienso hacer. El siguiente tema, por favor, el siguiente slide. El nombre en realidad es el drama de las independencias porque vamos a ver al trabajar el norte del Perú que no solamente tenemos que pensar lo que viene a ser el espacio peruano o lo que hoy conocemos como espacio peruano para entender el juego de la independencia del norte de hoy Perú, sino que en realidad tenemos que remitirnos a una etapa que no es lo que nosotros conocemos hoy, sino el marco adecuado viene a ser la monarquía hispánica. Nosotros lo podemos llamar Imperio Español pero el nombre que se le da genéricamente es la monarquía hispánica donde hay un proceso por deseparación pero que es importante recordar esa situación. Ven en esta lámina los elementos que voy a pensarle o voy a conversar con ustedes la introducción, el primer escenario que es cómo se construye el norte y cómo ese norte en realidad se basa en una suerte de libertad que ya veremos. Un segundo escenario son esas relaciones donde el norte se realiza porque recuerden lo que estoy diciendo no sólo se trata del virreinato del Perú, es el espacio de la monarquía hispánica donde las regiones y las vinculaciones mercantiles se pueden realizar. Finalmente, y lo planteo por eso como una obra vital de teatro, cómo se va a dar la independencia, la región y las independencias y cómo vamos a tener una suerte de efecto dominó, el impacto dominó, el efecto dominó. Para los que vivieron la época, el proceso de independencia fue un verdadero drama que se fue desenvolviendo con mayor o menor rapidez entre 1810 y 1820, aunque la desazón y la creciente incertidumbre hunde sus raíces a fines del siglo XVIII y hay múltiples elementos visibles para 1800 que nos permiten ya perfilar la independencia. Tenemos un conocimiento enorme de la etapa, de los procesos históricos marcados por los grandes sucesos como las juntas de gobierno, los sueños de Aguilar Ubarde, las revueltas de Cela en Tacna y Paguerrelli en Huánuco, las juras de independencia. También sabemos de los grandes personajes hoy peruanos como José de la Rivagüero, Lorenzo de Vidaurre, Toribio Rodríguez de Mendoza, Faustino Sánchez Carreón y además de los foráneos a estas tierras como José de San Martín, Simón Bolívar, José de Zucre, José de la Mar, José de Santa Cruz y de los realistas José de Bascal, Joaquín de la Pizuela, José de la Cerna, José de Racacarra Talá, entre tantos otros. Si me pusiera a listar el número de temas que han sido tocados por la independencia, sería enorme. Prácticamente, todo peruano, todo historiador peruano y peruanista ha tenido siempre algo que decir en torno a la independencia y las independencias, más aún en la celebración del Bicentenario del Perú. Por lo mismo, lo que voy a hacer es añadir una gotita de arena pensando en este momento de separación y posterior construcción republicana desde una perspectiva regional. Mi ejemplo va a ser el caso del norte. La región está construida desde un conjunto múltiple y complejo de redes humanas que se apropian de un territorio dado. La región supone acercarse a la gente que está en la base y es el soporte de los grandes procesos históricos como el de la independencia. El guión de esta obra, de este teatro vital está claramente definido. Sabemos hoy que el proceso de independencia supuso años de incertidumbre y de opciones confusas en todo lo que hoy es el Perú que terminó por cuajar en la República y en su desenvolvimiento como nación y Estado-nación. El espacio regional más amplio del Perú, el norte, se nos abre como un primer escenario pleno de matices y colores para acercarnos a ese modo de sentir y vivir la independencia. Una complejidad que se vuelve mayor cuando entendemos que hay un segundo escenario en el que también se realiza la región. El de otra audiencia, Quito, otro virreinato, Nueva Granada y quizás hasta la Capitanía General de Venezuela. La región se construye en sí misma y se explaya en el virreinato de Lima pero también en las relaciones para con el Gran Norte del continente. Día a día hay un constante tráfago de productos de animales pero sobre todo de hombres que intercambian artículos pero particularmente ideas. Aquellas que parten de la teoría pero que se realizan desde la realidad concreta y cotidiana. Ideas que van a florar en el momento de la independencia entre gente muchas veces en los márgenes del poder establecido, de las tomas de decisiones fundamentales de sociedades como el virreinato organizada desde la pluralidad de la diferencia. El drama de esta obra tiene un final explicativo en dos cuadros que veremos en el número cuatro que explicativo en dos cuadros que remiten de un lado a nuestros escenarios la región en sí y el norte como el Gran Norte particularmente en aquel momento que le da contenido y potencia los vínculos de la región la independencia. En la región no hay grandes narraciones ni fondos documentales importantes sobre los grandes hechos. Es lo primero que resalta Nicolás Rebasa en sus anales del Departamento de la Libertad y ello le llama a escribir, a llenar esos silencios. Algunos documentos por cierto hay, de esos que eran enviados a las municipalidades y que si apenas han llegado a nuestros días y que si los tenemos es gracias a la tenaz labor de los estudiosos y de los archivos locales. Los nombro porque valga mi reconocimiento a ellos. Además contados son los documentos que acuciosos historiadores han ido encontrando en los depositorios centrales como el de la capital Lima o más aún España. Sin embargo es sorprendente como todos los norteños si no la mayoría conocían lo que sucedía. Los pocos documentos que llegaban eran traspasados de boca a boca en una sociedad oral y ágrafa que sabía repetirlos. Una sociedad que vibraba al son del rumor y del sedice. Y esto es importante para recordar que en este momento coinciden un cúmulo de independencias que van desde la monarquía hispánica de su lucha con los franceses hasta la de sus territorios ultramarinos americanos y de las distintas jurisdicciones de estos territorios como el Virreinato de Lima y la Intendencia de Trujillo. Independencias que van desde la política con la construcción republicana pero también desde la economía con las luchas por las libertades mercantiles que dan de la mano con el liberalismo y de la sociedad con por ejemplo la lucha de negros por su libertad. Independencias no todas logradas y a veces ni percibidas pero en su momento todas añoradas con ahínco finalmente la libertad subyugó a todos los que vivieron el momento y quizás también por eso fue concomitante la violencia unas veces creadora de caos pero muchos más de orden. El siguiente slide por favor la siguiente diapositiva pasamos al primer escenario ¿me escuchan? el siguiente slide ¿lo han puesto? Entonces ahí vemos el título el primer escenario el norte como región y la libertad como un sustrato cotidiano en el pasado voy a terminar leyendo esto y luego paso a explicar el siguiente el mapa en el pasado el tiempo era bastante más lento que lo que estamos acostumbrados hoy los días eran largos y las noches el momento del descanso y del encuentro allí se contaban las noticias se contaban los cuentos se reunía la familia y los conocidos los norteños en general pero sobre todo los comerciantes y los arrieros se movían por ese espacio regional de pueblo en pueblo caminando a mula y algunos pocos a caballos se visitaba parientes amigos y conocidos se participaba de fiestas patronales y también se aprovechaba para vender y comprar de a pocos se tejía una red de relaciones humanas que cual textil se anudaba en cada pueblo cada villa cada ciudad ahí se realizaba el comercio pero sobre todo se construían relaciones sociales que cual tupida red sostenía un conjunto de actividades cotidiane desde a proveerse de mulas que no es lo mismo la mula de reata arriba que la mula de reata abajo pasando por conseguir arrieros cumplidos con peones honrados y seguros hasta remitir productos para llevar y vender en otros lugares recordemos que el gobierno tiene una presencia el gobierno virreinal tiene una presencia laxa y la posibilidad de realizarme económicamente lo tengo que hacer a partir de una seguridad mis redes familiares mis vínculos humanos que son lo más importante y que luego soportan las redes económicas de este modo pasemos a la siguiente lámina por favor deben estar viendo entonces yo no lo puedo ver están viendo un mapa que he construido de este modo de a pocos se va generando un espacio humano y económicamente construido hasta hoy día el norte tiene cuatro grandes entradas la cabeza indubitablemente es Trujillo la ciudad Trujillo del Perú y desde ahí lo que vemos es como hay estos ejes transversales uno que va de Trujillo a Huamachuco y desde Huamachuco subimos hacia la Sierra Norte hacia Cajamarca otro eje que entra por San Pedro de Yoc Puerto Pacasmayo San Pedro de Yoc tembladera hacia Cajamarca uno que en el momento era importante y que va a perder espacio que viene a ser Saña y Niepos Niepos es un pueblo bastante importante para fines del siglo XVIII porque hay una posible entrada a la ceja de selva que se va a ir perdiendo el imbatible obviamente es la ruta más conocida hasta hoy día que es la ruta que sube por Lambayeque hasta lo que viene a ser la sierra abre a Cajamarca o abre hacia lo que viene a ser Jaén y desde Jaén podemos pasar a Loja y de Loja enganchamos con la ruta de tierra con la carrera de Quito porque es importante entender esto para entender cómo la región va a poder actuar y va a desenvolverse como una unidad con diferencias internas en el momento de la independencia estos ejes de entrada transversales logran formar y establecen ejes longitudinales el más conocido es el de la costa en el de la costa que en realidad tenemos que es la carrera de Limo a Quito como la gran avenida y que hay rutas la más rica la más digamos la más beneficiosa es la ruta de Valles la ruta de Valles que llega y cruza todo lo que hoy es día es Lambayeque y por Olmos llega hasta Piura y en Piura subimos a lo que es la sierra a través de ella a Yabaca a través de Huancabamba para enganchar con Loja desde Loja a Cuenca y ahí veremos que enganchamos ya con los otros espacios por la costa por la sierra entonces tenemos una ruta de sierra que vincula desde Huamachuco hasta lo que puede ser Cajamarca pasando por Chachapoyas subiendo hacia Jaén Loja y nuevamente cuenca y por la ceja de selva que es lo más interesante tendremos un espacio como Jaén que es poco conocido pasemos al siguiente slide verán el mapa de Palomino que lo he conseguido de una manera un poco poco clara pero ahí lo que estamos viendo es la importancia de la ceja de selva algo que normalmente nos hemos olvidado pero que nos permitirá entender también el juego de la región y los intereses que habrán por la costa por la sierra y por lo que viene a ser la ceja de selva la región es una unidad el norte es una unidad regional se construye como una región pero con diferencias internas que existen hasta hoy día que son complementarias y a la vez es antagónica en una manera y una lógica de articulación que resulta ser muy andina a la vez que eres mi competidor también eres mi complemento sigamos con la siguiente imagen por favor lo que tenemos entonces es que las rutas no son fáciles para vincularse pero sin embargo lo que tenemos es que hay la posibilidad de un rico intercambio y como les digo de ir generando todo un vínculo de amistades y familiares que me sirven como soporte para mover toda una cantidad de productos no hay un único producto no hay un producto que monopolice la atención local ni reinal no somos el sur por eso este mapa me parece interesante en el sur la atención de una monarquía interesada por la práctica bullionista es decir interesada por conseguir oro y plata para producir monedas hace que todas las actividades giren en torno a este eje productivo del oro en el norte si hay oro la realidad contemporánea lo demuestra hay oro y en cantidades enormes pero la tecnología todavía no era suficiente tenemos el gran la gran ilusión de Hualgayoc pero Hualgayoc o sea tampoco es que dure largo tiempo hay incluso se quinta oro pero se quinta oro de las Huacas como está trabajando Meneses y hay otros que han trabajado esa temática no hay un único producto sino que en realidad todos intercambian y todos se relacionan entre sí para ir generando estas redes de parentesco que soportan la economía los actores para mí son los comerciantes que es la especialidad que yo tengo y que lo que es más fácilmente visible en el norte pensemos los actores los grandes comerciantes tienen y se vinculan no solamente hacia dentro del virreinato sino hacia afuera del virreinato en el caso específico del Perú a través del mar Margarita Suárez es quien ha trabajado de manera más conocida en el Perú ese circuito comercial que va desde Lima hasta Panamá pero así como hay la gran carrera de Lima a Quito que en realidad arranca en Trujillo hay también la gran carrera que va de Lima a Panamá que necesariamente para en lo que viene a ser Paita Paita que se va a constituir lo veremos en la cara visible de Guayaquil Guayaquil tiene los astilleros que es donde tú puedes componer los barcos pero está río adentro y eso es importante a quien les interesa el mar a los criollos comerciantes y por ahí algunos indígenas comerciantes pescadores como por ejemplo los sechuranos entonces tienes además de un circuito de comercio grande que juega la élite y las grandes comerciantes tienes circuitos internos de medianos comerciantes y tienes también el caleteo que van a realizar un sector pequeño de población indígena el grueso de la población indígena se centra en la sierra y en la opción veremos que la opción es muy clara mi bienestar depende de que haya quien me defienda los a partir de 1760 va a comenzar a aparecer un producto bandera que se estoy utilizando un término contemporáneo ese va a ser la quinina en el caso del Perú en el caso Guayaquil será el cacao lo veremos dentro de un ratito en el caso de la quinina el producto de bandera es justamente ese y comienza a haber una creciente demanda a partir de 1760 que se dispara hasta casi eliminarla en 1780 ¿por qué me retraigo atrás? para entender las presiones que van a tener entonces la región para 1780 el asunto es muy claro los indígenas son los que producen los que trabajan las manchas de quinina el cura sirve como articulador ojo es el que me permite negociar con los acopiadores locales como Valdivieso le puedo dar nombres apellido producción ¿no es cierto? como Valdivieso Armestar que además es cuñado del gran comerciante de la zona que es Espinosa de los Monteros que sale por Trujillo y que en un momento inicial él todavía está siendo el encargado de negociar este producto para la gran hacia afuera para la gran botica de Madrid de España esto es un status quo cada quien tiene su lugar cada quien tiene su espacio el que se nos escapa es el de la ceja selva y veremos que va a ser importante y este status quo vamos a ver cómo cambia y cómo va a ser cada vez más rápido el siguiente elemento por favor para pensar justamente les puedo dar nombres fechas pero siempre estoy pensando en el tiempo la siguiente lámina vendría a ser lo que viene a ser el arzobispado el arzobispado de Trujillo es muy interesante porque es justamente el momento en que se establece un status quo entre lo que viene a ser el mundo indígena el mundo que teníamos antes que se ha ido adecuando y readecuando a la nueva cultura y que establece una suerte de realidad que va a cambiar siguiente lámina cuando se establezca lo que es la intendencia de Trujillo veremos justamente que la intendencia de Trujillo es un gran cambio para el norte y que hay muchas cosas que nos podemos preguntar y que todavía no sabemos exactamente por qué se da como se da porque la intendencia de Trujillo recorta los vínculos de lo que viene a ser la audiencia o el arzobispado de Trujillo ahora cada vez que hay un recorte territorial lo veremos no hay mayores problemas ¿por qué? porque la respuesta es de comerciantes la respuesta será el contrabando lo veremos de otra manera justamente en cuando cierre nuestra obra de teatro este es el primer escenario es el escenario donde tienes una región en la que hasta hoy día todos son norteños que se articulan regionalmente longitudinal perdón transversal y longitudinal por costa por sierra y por selva cada una con su particularidad y sin embargo complementarios son diferentes pero a la vez se mantienen unidos ojo la siguiente lámina nos lleva entonces a lo que viene a ser nuestro segundo escenario el norte del gran norte y la generalización de la violencia porque lo que había puesto como sustrato cotidiano es la libertad en la medida que no tienes oro ni plata ni tienes la gran atención de la corona española por conseguir esos productos eres libre estamos de acuerdo que tienes que pagar tributos tienes que pagar impuestos sí sí lo tenemos que hacer sí en algún momento se hace pero vamos a ver que todo esto va a comenzar a cambiar justamente para 1800 y se va a ir radicalizando las opciones cuando llegamos al segundo escenario vemos el norte y el gran norte y la generalización de la violencia siguiente lámina por favor deben estar viendo un mapa que construí que está en el libro que ha sacado justamente Victoria Diegues con San Martín con Francisco San Martín en la comisión del Bicentenario de Trujillo en el cual trabajo cómo son las relaciones todo el que comienza en Trujillo termina por mar en el realejo esa es la ruta máxima donde he logrado seguir a los hechuranos no he ido más allá porque todo termina siempre en Nicaragua en el realejo y eso es muy interesante porque desde ahí pasan al otro lado la población indígena y los comerciantes españoles se mueven hasta Panamá y se mueven hasta el realejo y cruzan a Jamaica esto me resulta muy importante desde el siglo XVII cuando aparecen acá los piratas los resaltan y dicen los hechuranos hacen el negocio completo lo que hacen es llenar sus balsillas utilizan la caña hueca como tambores para guardar agua sirve como flotador todos los productos de la tierra que no pagan impuestos los ponen encima y por supuesto productos de la tierra que cubren otro tipo de productos llegan negociando hasta lo que viene hacia el realejo en el realejo venden todo desmontan todo secan las cañas y venden la tan ansiada caña de Guayaquil como regresan se contratan de pilotos y cuando llegan a Paita pasan por su chura si no los dejan bajarse se tiran al mar y regresan a su tierra el negocio es al 100% es un juego muy interesante y los cocriollos están llegando a esta zona siguiente por favor ahí verán un poco más dentro de lo tradicional y el esquema tradicional lo que viene a ser la ruta porque es la ruta de comercio hay que llegar a Panamá y en Panamá hay que transbordar y justamente recordar que los barcos de la América de la Mar del Sur no importan tanto que naveguen rápido es el océano pacífico el océano pacífico no son por las olas de 4 metros que llega a tener el océano pacífico es porque no hay nadie más que españoles eso lo dice el virrey cuando eduqué en la Palata ojo entonces es importante recordar que tenemos tráfico comercial y que nos está colocando un vínculo con Jamaica y Jamaica y el Caribe es un espacio muy particular muy importante que no solo se llega por mar siguiente lámina por favor sino también llegamos por tierra ojo todo el que comienza en Trujillo hace un arco hasta salir más o menos por Santa Marta comenzamos entrando por Trujillo y conganchamos por los páramos por el macizo central andino de Trujillo del extremo norte el páramo a engancha con el páramo de la Azuay subimos hacia Río Bamba de Quito a Pasto que es un lugar indígena por excelencia Popayán y de Popayán muchos se bajan al río Magdalena y del río Magdalena ya salimos al Caribe ojo pestañizaja es la ruta que están conociendo Jorge Juan es la ruta Jorge Juan António de Ulloa para 1740 es la ruta que oh casualidad para 1804 va a ser Humboldt no de ida no del Perú hacia el Caribe sino del Caribe hacia el Perú porque eso es lo que está sucediendo para 1800 el vínculo ha estado desde siempre si uno revisa las documentaciones hay incluso venta y compraventa de esclavos que vienen por tierra hasta el Perú el Perú tenía vínculos y tenía relaciones pero no se veían mayormente cuando de pronto para 1780 1800 comienza la gente del Caribe a llegar al Perú y entendamos lo que es el Caribe el Caribe es el espacio ilegal es el espacio de piratas filibusteros corsarios bucaneros es el espacio que veremos negro es el espacio que está en el morgen de la ilegitimidad donde se encuentran ingleses franceses españoles holandeses no holandeses sino de los países bajos netherlands eso lo está trabajando Basi y resulta muy interesante para pensar el atractivo que tiene esta zona y como para 1800 se está volcando hacia lo que viene a ser Trujillo en Paita comienzan a aparecer los balleneros que los balleneros son norteamericanos comienzan a aparecer los místers los místers que pueden ser ingleses norteamericanos puede ser monsieur francés o puede ser un inglés jamaitino aparecen los cubanos como Pedro Cañote y comienzan a llegar una gran cantidad de comerciantes extranjeros que no son extranjeros extranjeros son los ingleses y los franceses de la Capitanía General de Venezuela no es un extranjero es un español o es un indiano o es un criollo de lo que sí puedo estar seguro que no es de mi patria pero mi patria todavía no es el Perú mi patria es el lugar donde yo estoy la construcción de eso será la gran y la épica construcción republicana entonces es importante recordar cómo se están relacionando cómo los norteños están relacionándose y vinculándose a través de lo que es la producción en esta gran ruta que termina en Quito pero que en realidad engancha más allá y que además vamos a ver que tiene agentes muy interesantes porque no solamente son los grandes comerciantes criollos peninsulares tengo que correr un poco siempre me pasa el tiempo sino que además es gente que comienza de todos los reinos importantes comienzan a llegar y además van a llegar esclavos negros seguiremos entonces siguiente por favor para que vayamos pensando estas son las rutas que hice de ciudades en ciudades porque recuerden lo que conté en el principio de ciudad en ciudad vas visitando a tus parientes y vas realizándote económicamente y vas tomando un té vas tomando vas juntándote con los amigos de noche y vas conversando y vas intercambiando son empresarios son comerciantes que están vitalizando esta zona siguiente por favor pasamos entonces ahora sí a lo que digo yo la región y sin las independencias entre la libertad y la violencia mis dos escenarios se van a realizar en este momento comienzan entonces dos cuadros dentro de esta gran obra de teatro final el escenario final voy a tener dos cuadros grandes por favor siguiente donde sale primer cuadro para 1800 tenemos que considerar que hay un descontento estructural yo les he planteado cómo era la región cómo se construye pero a partir de las reformas burlónicas las cosas cambian cambian muy tempranamente en 1720 tienes el fallido virreinato de Santa Fe que luego se convierte en el virreinato de Nueva Granada que intenta ponerle límites no los vínculos hacia el Perú sino protegerlo del Caribe proteger como dice Zapata las llaves del reino evitar que los ingleses entren que los franceses entren que los extranjeros entren pero también supone ponerle un límite a lo que vienen a ser las audiencias y el virreinato del Perú pero la respuesta es siempre el contrabando es estructural lo que sí nos afecta como norte es el comercio del tratado de libre comercio en 1776 que comienza a cambiar las reglas de juego y que va a tener un impacto enorme en lo que viene a ser una región de comerciantes en 1776 se da este libre comercio por el cual todos los españoles comerciantes españoles pueden llegar y comerciar con toda América pero los coloniales ahora sí coloniales sólo pueden negociar con España ¿qué significa eso? comienzan a llegar una gran cantidad de productos que prácticamente ahogan a los comerciantes norteños no solamente a los norteños yo estoy trabajando el caso de los norteños y entonces lo que tienes es que los comerciantes criollos se ven ofendidos y se sienten estructuralmente incómodos por esta situación punto importante para entender la radicalización de la situación y la creación de la intendencia ya es el acabose no tanto porque es un reordenamiento territorial que lo saltan a través del contrabando sino porque hay un reordenamiento administrativo el intendente y todos sabemos por los trabajos de Fisher que el intendente incluso el virrey salta hasta el techo y dice oye y entonces ¿yo qué? ¿para qué sirvo? ojo y entonces tienes el intendente y la figura del intendente que resulta clave porque licita esos productos que son bandera licita la extracción de la cascarilla y ahí comienzan los problemas porque cuando llega un don Julián de la Vega capitán Trujillano a la zona de la zona de Jaén de Ibagua ya no hay en los monjes de Uritzinga en Loja sino que llega más abajo ojo las manchas de cascarilla la manejan los indios llega este señor y los indios se quejan al sacerdote y este señor le dice ¿sabe qué? mucho gusto si te he visto no me acuerdo tú eres un sacerdote dedícate a dar misa yo contrato a la gente la gente se queja porque los hace trabajar más le paga menos y cuando los indios se quejan este señor los mira y le dice ¿saben qué? nos amenazan nos vamos a ir y nos vamos a trabajar para usted y entonces que era una situación muy común con Joaquín Delguero en Piura sucede eso la gente se va a la periferia de la hacienda y sin mano de obra ¿qué haces con las tierras? pero este dice a mí no me importa inmediatamente se trae gente negra de la costa pardos zambos y los indios saltan hasta el techo pero quedan fuera del juego por tanto ¿qué les queda? viva el rey muere el mal gobierno el mal gobierno son este tipo de autoridades y el único que me puede apoyar es el rey un poco que nos permite entender por qué toda la sierra norte cumpliendo el patrón de toda sierra se la juega por el rey así de claro la sierra norte se la juega por el rey y de ahí la importancia de las batallas de Higo Surco ojo luego tenemos otro elemento estructural el aumento de población y comienzo a correr porque ya me va faltando tiempo no es cierto comienzan las peninsulares que son los recién llegados desde 1740 a 50 comienzan a llegar esta gente que ya trae como César Espinosa dice un pensamiento borbónico comienza a haber ya no una recuperación indígena sino un incremento de la población indígena y eso supone una mayor presión sobre la tierra y sobre los recursos todavía las cantidades son pequeñísimas pero hay un cambio de juego frente a lo que supone las nuevas reglas de juego de una intendencia y finalmente comienza este incremento de esclavos ojo de negros que me causan terror que me comienzan a les tengo miedo ¿por qué? porque recuerden el incremento de foráneos y extranjeros recuerden que está sucediendo como decían mis comerciantes norteños esa famosa señora llamada libertad que camina siempre en aracos y con un pecho desnudo ojo no es que estén pensando que sea una señora libertad es una suerte de meme del siglo de esta época que se están burlando de la situación y la población negra es la que está tomando y eso es lo que trabaja Chusti Rosa toma la dirección del Caribe en sus manos Haití 1804 Pitón de Salín de Mulán que van a estar en el juego siguiente por favor no lo trabajo mucho pero solamente le pongo unas imágenes que conseguí donde van a ver siguiente por favor la cantidad de gente y cómo aumenta la población y el Caribe se convierte en un mercado espectacular ojo no solamente podemos verlo desde la política que ciertamente sino que vamos viendo cómo económicamente tienes esta gente que se está intentando que está constantemente vinculándose y que tiene un beneficio de esta suerte de economía horizontal no es casual ya desde el siglo XVIII a finales del siglo XVIII se sabe que Jamaica saca más dinero o sea Inglaterra saca más dinero de Jamaica que España de toda la América ojo entonces ahí pasamos a nuestro segundo escenario cinco minutos más por favor que es cuando los eventos se precipitan tenemos la constitución de Cádiz 1812 y en realidad bueno primero digamos el gran culpable Napoleón no Napoleón nuestro querido amigo sino Napoleón Bonaparte el gran culpable ¿por qué? porque Napoleón Bonaparte va a generar todos sabemos cómo se expande por Europa y cómo pone en riesgo a la corona española y cómo se da la constitución de Cádiz que obviamente tiene un efecto enorme llega a la región juran pero la libertad es algo que para ellos es constitutivo no porque la tengan políticamente pero la tienen a través del contrabando y es interesante cuando uno se encuentra que son pocos los que juran la constitución pero la juran y habría que estudiar por qué la juran en 1815 tenemos la vuelta del deseado y la amenaza de la reconquista de estos territorios eso resulta muy importante para pensar la vuelta al absolutismo y la reconquista militar no es casual que aparezca un Bobes que un Monagas y que luego Riego sean 20.000 hombres que supuestamente iban a llegar a la reconquista y esto se está viviendo desde antes el proceso claramente el efecto dominó va a venir con la militarización y por eso es que pongo la violencia Napoleón tiene un efecto directo en América del Sur hay una cantidad enorme de militares que ahora sí son militares de verdad ojo por eso yo en algún momento decía bueno es que los militares al inicio son simplemente para decir que importante soy salgo los domingos haciendo mis milicias y con mi gente para que vean como importante soy pero a partir de 1815 el término de las guerras napoleónicas sueltan un montón de militares a todo aquel que pueda ofrecerle un trabajo y eso lo encuentran en América del Sur y a través del Caribe van a comenzar a entrar por todo lo que viene a ser el proceso de independencia y a partir de 1815 y 1816 17 comienzan todos los eventos Chacabuco-Maitú y llega a San Martín y obviamente San Martín está queriendo llegar a Trujillo ojo aquí es importante recordar lo que está sucediendo primero va a llegar un San Martín y va a llegar un San Martín que va a enviar por supuesto el sueño de él es llegar a Trujillo Álvaro de Danales se sube fuera de tiempo y entonces se tiene que quedar en guacho muy bien y a la hora de la hora lo que él hace es mandar 600 hombres para apoyar a Torre Tagle y esos hombres son dirigidos por Santa Cruz rebasa y son los corócoros la gente los llama así porque son negros San Martín llega con gente negra y entonces lo del norte que era una cosa que a mí me llamaba la atención porque les tienen miedo es porque estás potenciando además esa suerte de descontento y esa suerte de situación que te vienen estos grandes miedos que están establecidos desde el Caribe que Bolívar en realidad él en Jamaica que logra quizás la tuberculosis porque todos sabemos que es Pitón y Desalina y luego ya será de Mulán los que están sosteniendo a un Bolívar ahora aquí resulta clave Sanqués de Torre Tagle está entre Torrá y Valdez estamos aquí y es importante entonces esta batalla de Igozurco aún con la independencia Guayaquil en octubre de 1820 cuenta por primera vez pero rápidamente ciudad de sierra y es medular rápidamente vuelve a caer bajo el control español ojo el Marqués de Torre Tagle está entre Torrá que está ahí y Valdez que tiene toda una planificación que se le escuché al coronel retirado Rojas justamente en las charlas del Bicentenario y que tiene que enfrentarlo y la batalla de Igozurco es clave la podría explicar un poco más pero lo que hace la batalla de Igozurco es sancionar la independencia de nuestro primer escenario y que cual juego de dominó una vez que comienzan las independencias comienzan las juras pero cuando Trujillo establece su independencia el movimiento de Trujillo cala de una manera muy fuerte muy poderosa eso es en 1821 5 de junio y luego tendremos la segunda gran batalla que cierra realmente la independencia que es la de Pichincha la independencia del norte porque no es que sea Ecuador no es que sea Quito es allí donde están mis intereses donde está mi comercio para ese momento no para este momento y por eso tienes a los cazadores de Piura y tienes a los al ejército a los dragones o es el comando de Trujillo no sé si son los libres de Trujillo que están mandando gente a este lugar y resulta como cuando resulta la jura de independencia llega la plebe llega para algunos el populacho que a la hora de la hora no se tiene muy en claro qué cosa está sucediendo pero de pronto cuando todos se juntan comienza el romanticismo las 300 años de cadenas nada que ver pero es el romanticismo es típico de la época es el marco de la época vieron las inflamadas manifestaciones y dichos de la independencia y de pronto aparece dentro de todo el conjunto un borracho un ebrio alguien de mal vivir que viva el rey y toditita la inestabilidad que no sé si me la juego o no me la juego por el rey se dispara y todo el pueblo abuchea al que opta por el rey y simplemente lo que hace es optar por la independencia y presionar justamente a los militares realistas para que opten por el rey también se traen niños la pureza del niño el niño grita viva el rey en un momento no muy claro y simplemente pues todo el mundo opta por la independencia ojo simplemente para terminar porque ya estoy ya me pasé del tiempo es siempre mi problema en realidad este lo que quería hacerles entender que la región finalmente podemos incluso ver lo que puede ser el sentir de la gente así como el populacho la plebe opta por la independencia toda la región opta por la independencia cuando Trujillo y el movimiento de Trujillo que solo después hablarán de la independencia y de las opciones reales de las opciones independentistas la gente opta y de un momento a otro todo el norte va compitiendo por ver quien logra la independencia primero y antes y la opción queda sancionada por la batalla de Osurco primero y luego por la batalla de Pichinche lo cual no significa que no tenga juego nacional perdónenme estamos hablando de lo que viene a ser el espacio de realización virreinal del norte el juego por el norte por el sur por Lima es clarísimo el juego es clarísimo a mí me interesa Lima porque recuerden que el concepto de un país viable es importante y me interesa el vínculo hacia el sur y seguir manteniendo la fuerza de un virreinato podemos entonces terminar diciendo que un sentir de madre como Catalina Aguilarte esta señora que es la madre de Juan Manuel Iturrey que está aterrada de que su hijo sea un rematado insurgente a pesar de haber tenido las buenas educación la mejor de las oportunidades los viajes a Jamaica y lo que tenemos es entonces que pensar que ese sentir realmente se cuaja en una opción la región se debate entre la felicidad por lo logrado y lo tan anhelado la patria y los temores las revueltas y las batallas en resumen la región y su gente se debatió entre la libertad y la violencia muchas gracias bien 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 presentaciones por la por la audiencia realizada por la doctora Susana Aldana Rivera en esta oportunidad que contribuye también con la Cata del Bicentenario 2021 y también saludos para los miembros honorarios de la Asociación 2021 y a los diplomáticos también que nos acompañan esta noche que han estado muy presentes y en la actividad constante tenemos al secretario general al ex secretario general de la OEA excelentísimo embajador Joao Clemente Baena Suárez y también al doctor Francisco Octavra Córdoba miembros honorarios de la Asociación Bicentenario y también a los excelentísimos embajadores diplomáticos Juan Álvarez Vita Oscar Maurtua José Betan Luis Chukiguara José Luis Pérez Sánchez Cerro Carlos Yrigoy Enforno y al excelentísimo embajador Luis Mendívil Canales que también amigos de la Asociación Bicentenario se integran al doctor Gustavo Pacheco presidente DIGOP y de igual manera también saludar a las damas del Bicentenario que se han hecho presentes esta noche en la representación de Nancy Ortiz Malú Contreras Nancy Guerrero Ángel Gervaldez Carmen Castillo Carmen Solís Cecilia Bon Teresa Núñez Elizabeth Du Bois Ángel Delgado y también la presencia del coronel Enrique Gagudich presidente del Instituto de Estudios Históricos de Ejército y los caballeros de San Jorge que han colaborado también activamente para poder estar presentes esta noche con la cátedra del Bicentenario que nos ha acompañado con el drama de las independencias el norte entre la libertad y la violencia y ahora dejamos para también para los comentarios en esta oportunidad al historiador y director del Museo Electoral de la Democracia Miguel Arturo Seminario Gea adelante estimado amigo muy buenas noches con todos los que están conectados en esta programada para hoy indudablemente que como lo manifesté hace unos momentos en una conversación previa conozco a la expositora central de esta noche desde hace un tiempo lo que me ha permitido ir evaluando poco a poco ese comienzo de su formación académica de su tarea de investigadora compartimos en algún momento las mesas de investigación y luego la huella que se le fue siguiendo con las publicaciones vinculadas al norte del Perú a Piura Trujillo a la gran región norlimeña y surquiteña y una serie de publicaciones que realmente como esa de las tinas de jabón que presentan los circuitos económicos la dinámica económica de la Piura virreinal y que poco a poco a partir de esa publicación nos fue sorprendiendo con otras entregas que la consolidaron la postularon como lo que es ahora una reconocida historiadora con un nivel académico extraordinario y con una capacidad de transmitir todo aquello que le confía la investigación acabamos de escuchar esta ponencia del norte entre la libertad y la violencia indudablemente que para los que hemos investigado el norte se nos hace un poco fácil entender todo el análisis que aquí se ha presentado sobre los ejes longitudinales los circuitos económicos que mencionaba Susana Aldana y cómo se ha ido construyendo la región cómo se fue construyendo cómo se fue consolidando como un gran espacio ¿verdad? y todo esto pues asociado en algún momento con el drama de las independencias pero si bien es cierto que son casi tres siglos de movimientos de dinámica en un espacio que se va consolidando paulatinamente donde hay articulaciones como lo dijo bien claro de espacios diferentes pero al fin unidos eran parte de la intendencia de Trujillo con estos conflictos que como procesos sociales son inevitables pero eso le fue dando una configuración especial a la zona norte y finalmente esto cuando llegó el momento de la independencia como lo dijo muy claro fue la independencia un drama para sus protagonistas en medio de esa sociedad oral y agra para que nos hizo ver o sea se convive en un momento entre la violencia y el norte ¿no? las ideas centrales que aquí he podido captar son la consolidación del norte como región lo interesante de lo que resulta Trujillo los vínculos de sangre que de cualquier manera alimentan estas redes de poder en su publicación que mencioné sobre las tinas de jabón hay unos mapas unos diagramas genealógicos de cómo hay unos entroncamientos familiares en el norte entre los tineros los que probablemente no conocen esto las tinas son las fábricas de jabón lo que le da a Piura una proyección no solo nacional sino hacia el sur y hasta Panamá como ella mencionaba hasta Centroamérica el Caribe entonces ahí son estos circuitos económicos ¿no? y ahí vemos pues con toda la claridad que se ha expuesto la dinámica social y la dinámica de los intereses económicos esa capacidad de comercio en una ocasión yo recuerdo que Susana me dijo en Piura todos son comerciantes no hay uno que no te venda una cosa estás aquí en el nivel que sea se venden algo se están ofreciendo algo o sea es como si se hubiese eso metido como algo natural para los piuranos lo cierto es que pese a esos conflictos inevitables el norte se fue consolidando como una región como un gran espacio como eso que ha sido investigado que nos han presentado recuentos cronológicos libros desde hace unos años atrás desde los años 50 del siglo pasado y hemos podido ir conociendo pero más conocemos todo esto cuando nos adentramos a través de la investigación a ese universo ¿no? de la historia que permite recrear como lo ha hecho Susana Aldana esta dinámica socioeconómica de una gran región cuya unidad fue decisiva en el momento de la independencia ya nos hizo recordar lo que significa los sucesos a partir de las elecciones de 1810 las previas de 1809 cuando se convierte a los súbditos en ciudadanos y cómo repercute eso en el interior de los virreinatos de todos los dominios hispanos o sea porque y también mencionó con mucha claridad las reformas económicas de las de las últimas décadas del siglo XVIII la reforma de intendentes ese reordenamiento administrativo ¿no? que con los autores que ella mencionó que hemos visto ahí conocemos lo que pasó con Areche hemos leído a Fister a Opskamp de KIA a ella y a otros autores que nos presentan todo ese panorama de cambios que alteran la dinámica de la estructura económica del virreinato las intendencias divididas en partidos y en el caso de la zona norte ahí le debemos al obispo Martínez Compañón una imagen social política económica eclesiástica y militar ahí comienzan las creaciones paralelamente después del movimiento de Tupac Amaru de la rebelión de Tupac Amaru la militarización de estos espacios hemos visto pero luego como ella lo mencionó cuando como consecuencia de la invasión de Bonaparte se militarizan los dominios hispanos y bueno ahí luego se produce la llegada de San Martín y es interesante pues ver que ella rescata aquí presenta el aporte de los negros aquí hemos visto siempre las miradas tradicionales de la independencia que ciertos segmentos biológicos de la población estaban escondidos o no aparecían con el brillo que realmente tuvieron en este momento tanto como las mujeres hoy día sabemos que hay un panorama de reconocimiento cada día nuevas investigaciones dan mayores luces sobre estos sucesos lo cierto es que se presenta una vez más a Trujillo aquí como un espacio decisivo o sea a la intendencia de Trujillo me refiero la intendencia entendida la intendencia de Trujillo como ese tremendo gran espacio que incluye a Piura Cajamarca Amazonas toda la zona norte es una dinámica muy muy especial no decimos el aporte de Trujillo solamente para referirnos a la ciudad sino al espacio que configurado desde los límites con el actual Ecuador se va hasta la parte de Ancachina de manera que una vez más admirado por la capacidad y la calidad de los trabajos de Susana Aldana me cabe la satisfacción de felicitarla en público con todos los que están aquí conectados para decirle gracias por esta exposición y adelante que con tus investigaciones vas a llegar a un punto muy alto dentro de la colectividad de historiadores en el Perú gracias muchas gracias también para mi amigo Arturo Seminario quien acompaña también como miembro integrante de la Asociación Bicentenario 2021 cómo no recordar también esta Intendencia de Trujillo que fue un proceso histórico peruano que permitió también la emancipación de la Intendencia de Trujillo del Estado Español proceso histórico que terminó justo con el periodo colonial en la región que se inició en Trujillo en el año de 1820 y 1821 y que ha hecho muy bien la referencia histórica en esta oportunidad la doctora Susana Aldana y también para los comentarios tenemos en esta oportunidad a la licenciada en Historia e Investigadora Victoria Diegues quien es licenciada en Historia para la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con una experiencia académica y profesional en la investigación histórica en los procesos técnicos archivísticos en la recuperación del patrimonio documental de la nación en la declaración en la declaratoria del patrimonio cultural archivístico en exposiciones documentales ha coeditado el libro Trujillo Capital de la Independencia del Perú publicado por la Comisión Regional del Bicentenario de la Independencia de Perú La Libertad ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre la temática de esclavitud la pena de muerte historia del delito y del castigo intrujido del siglo XIX actualmente es historiadora del Bicentenario Perú La Libertad con ustedes Victoria Diegues adelante bienvenida muchas muchas gracias agradezco la gentil invitación por parte de la Asociación Bicentenario 2021 es grato para mí compartir esta mesa virtual junto a la profesora Susana Aldana Rivera y junto al historiador Miguel Arturo Seminario y pasaré a realizar mi comentario en el tiempo asignado uno de los puntos en que ha girado la presente disertación tiene que ver con la población y entre los cuales haré referencias sobre entender a la región como señaló muy bien la doctora Aldana desde la población que pensó que sintió que sufrió segundo punto las relaciones difíciles entre los pueblos de la Sierra Norte tercero la independencia de la población esclava y finalmente la libertad y la violencia como elementos adherentes durante el proceso independentista mi aporte desde la experiencia con la fuente documental sobre todo judicial permite aproximarnos entender la dinámica de la población en lo cotidiano sobre todo de los sectores o grupos populares de la provincia o partido de Trujillo y su relación con los pueblos de la sierra de la otrora intendencia del mismo nombre entender este gran espacio que comprendía casi todo el norte de lo que ahora es el Perú y que fue la única intendencia que abarcaba tres regiones costa sierra y selva entiéndose en ese sentido la variedad de la forma de sentir y pensar que responde a sus propios matices y colores como bien indicó la doctora Aldana en la guerra de la independencia se van a definir los bandos patriotas y realistas y el tránsito entre ambos de los actores o grupos sociales con la proclamación de la independencia de Trujillo algunos pueblos de la sierra de la misma intendencia mostraría su rechazo a la independencia lo estamos hablando de los pueblos de Otusco Cajabamba Santiago de Chuco Usquil y Chota se levantaron contra estos ejércitos patriotas con voluntaria participación del común del pueblo en los meses de mayo y junio de 1821 lo que pasaría en Otusco por ejemplo es un claro valga la redundancia de ejemplo de violencia pero de una violencia ejercida por los líderes patriotas entendida dentro de un contexto de la guerra pero los tuzcanos de entonces lo entendieron así para citar algunas expresiones tomadas de algunos documentos y de los anales de la guerra del doctor Nicolás Rebaza Cueto señala lo siguiente vive el rey y su corona muera la patria ladrona o vive el rey y muera el pirata ladrón de San Martín chileno viva el rey viva el rey todo entre comillas los fusilamientos como resultado de estos movimientos fueron vistos con rechazo y aborrecimiento por la población otuscana según refiere Nicolás Rebaza bastaba que se les hubiese vencido y desarmado para un pueblo fanatizado el mejor medio era haberlo traído por medio del perdón y del indulto a Silvestre de la Cuadra se le atribuyeron actos de crueldad esto produjo el desprecio del pueblo hacia el referido personaje hasta el punto de que por muchos años no se permitió en la parroquia que ninguno fuese bautizado con el nombre de Silvestre de otra parte la documentación oficial evidencia una suerte de participación económica no solo de los grupos de poder sino también de los pobladores a pie es decir los grupos populares tanto en las campañas libertadoras del sur y del norte donaciones colectivas de dinero de los arriendos de las tierras ganado y especies de los pueblos de indios para citar algunos Huamachuco Virú Laredo Simbal Santiago de Cao para los trujianos que nos están escuchando pueden entendernos bien de qué pueblos estoy hablando porque hasta la actualidad se mantienen vigentes pero también hubieron donaciones individuales de los pequeños propietarios muchas de estas donaciones estuvieron relacionadas a intereses particulares la independencia representaba la oportunidad de poder acceder a la restitución de los derechos de propiedad que se habían visto vulnerados o arrebatados pero también estas donaciones reflejaron un interés común de patriotismo como sucedió en el caso de Virú la interacción las noticias los rumores como bien señaló la doctora Aldana y las propiciaron una conciencia política de la independencia en los grupos populares es decir un conocimiento de los acontecimientos relacionados a la coyuntura independentista iba definiendo la participación y adhesión a la causa patriota se erigieron como agentes activos con voz propia motivados por intereses particulares para obtener la libertad o el acceso a los derechos de propiedad pero también por el interés común en el caso de los pueblos de indios la fuente judicial civil y criminal permite adentrarnos a la vida cotidiana de las personas pero también y con ciertas reservas por la interlocución a los pensamientos como también a los sentimientos la presencia de las haciendas de los valles de Trujillo hizo indispensable grandes cantidades de mano de obra siendo la principal la de los esclavos por tanto estuvimos ante una población numéricamente importante que participaron y mostraron siempre tener conocimiento de lo que estaba sucediendo durante coyunturas claves apuntando a la libertad como único objetivo particular y colectivo para lo cual se enrolaron en los ejércitos realistas también patriotas pero también se movilizaron de forma colectiva para reclamar por su libertad como sucedió a consecuencia de las cortes y constitución de Cades o cuando se sublevaron y tomaron la ciudad de Trujillo en 1851 arrengando a don José de San Martín cuyo precedente contribuyó a la desintegración de la esclavitud en el Perú la promesa de libertad en el caso de los esclavos fue un estímulo para que se alisten al ejército patriota sin embargo fue una libertad limitada no bastaba con haber participado en alguna batalla a favor de la patria en cambio sí su permanencia en el ejército les aseguraba la libertad muchos se vieron obligados a dejar el ejército por razones de discapacidad o por vejez otros tantos se fugaron dedicándose al cimarronaje o bandolerismo cualquier opción para su deserción tuvo que ver también con la falta de identidad con la gesta emancipadora finalmente el estudio de los actores y grupos sociales es bastante complejo aproximarnos vamos a conocer para tratar de explicar y comprender la participación o la no participación de los sectores o grupos populares en la gesta libertadora pero de hace 200 años no es una tarea fácil estaban hay que entender que estaban sujetos a un sistema de esclavitud tributos diezmos y mitas sumado a las brechas de discriminación y racismo de las que aún estamos de las que aún estamos no hemos roto por todas las cadenas entonces la independencia se presenta como una oportunidad y posibilidad de unirse a una nueva propuesta que incorporó al concepto de libertad y de una patria libre pero para obtenerla habría que hacer enormes sacrificios muchas gracias muchas gracias también por enviando los comentarios que nos hace esta noche la historiadora Victoria Diegues desde la ciudad de Trujillo que también nos acompaña con la asociación Bicentenario 2021 de igual manera también saludar a todos los amigos que se han hecho presentes en los diversos países Ecuador Colombia Chile que también nos han acompañado desde Argentina Marcelo Perreta quien también se encuentra en la conmemorable República de Argentina y quien ha hecho también su presencia en esta noche de igual manera también saludar al gran priorato del Perú y saludar también al Arco Real del Perú que ha hecho presente también que podamos estar participando en esta noche de las actividades conmemorativas y saludar también a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales como por ejemplo el doctor Germán Esmol decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que nos envía saludos esta noche de igual manera también saludar al doctor Raúl Lozano Peralta director de la Universidad Antenolo Rego de Trujillo también saludar al doctor Jorge Luis Cáceres Arce vicerector de la Universidad Católica Santa María de Arequipa saludar también al doctor Rubén Jaime Torres Cortés decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco saludar también al doctor Jovian San Ginés Salazar decano de la Facultad de Derecho de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y saludar también al doctor Alberto Navas Torres decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la Ciudad de Iquitos que también envían saludos a través de las redes sociales en esta noche y para nuestra expositora la doctora Susana Aldana tenemos algunas preguntas que la formula el excelentísimo embajador del servicio diplomático José Betancur nos señala acerca de la influencia de la intendencia de Trujillo en América Central y el Caribe si esta aproximación fue esencialmente de índole comercial o hay otros factores que puedan explicarla no ¿hablas? Susana Aldana sí adelante ahí está el micrófono antes que nada me acabo de dar cuenta que no agradecí la presencia de todos ustedes y que haya sido invitada a la asociación a la cátedra del Bicentenario en realidad el vínculo con el Caribe es algo que está presente en el norte de manera muy fuerte pero no ha sido muy fácil y no es posible estudiarlo porque en el fondo la estructura que nosotros tenemos generalmente te facilita lo que viene a ser el estudio de lo que es el Perú ahora los vínculos de la intendencia de Trujillo tienen que haber seguido las relaciones establecidas desde antes no puedo decir porque no lo he estudiado por más que siempre soñé con llegar a Centroamérica nunca he llegado para ver realmente qué es y cómo es el real EHO pero los vínculos de la intendencia si ya el arzobispado y ya los comerciantes lo tienen lo tienen que seguir teniendo los comerciantes de la intendencia ¿qué otro tipo de vínculos hay? habría que estudiarlos no o sea yo me especializo en lo que viene a ser comercio pero eso no significa como bien lo acaba de demostrar Victoria Diegues que sea la única posibilidad también hay los trabajos desde la población indígena hay los trabajos que se pueden hacer estoy pensando población negra Espinosa César Espinosa Claudio estoy pensando en los diferentes desde la religión Elizabeth Hernández la presencia entonces hay muchas posibles perspectivas yo solo tomé una ¿cuáles son los vínculos? no lo sé todavía me encantaría poder saberlo estoy construyendo a partir de bibliografía de la zona pero no siempre es fácil conseguir esos libros gracias ok muchas gracias también tenemos la pregunta que nos dirige también el vicepresidente de la asociación Bicentenario Ángel Delgado Silva y también le agradecemos que participe cada sábado de manera activa nos señala las conversaciones de San Martín con Torre Tagle más allá de las relaciones personales tuvieron un fundamento estructural una región que se había forjado espontáneamente décadas atrás ¿cuáles son los vínculos? Uy qué miedo porque como sabe el doctor Delgado de historia creo que no sabe nadie realmente tuvo una charla espectacular en su momento las conversaciones entre San Martín y Torre Tagle creo que deben merecer un mejor estudio o un estudio realmente centrado considerando que no es casualidad que el marqués busque quedarse en Trujillo el marqués tiene el espaldarazo de la región políticamente la región está abierta a la independencia es la que está abierta a recibir a San Martín todos sabemos que Torre Tagle es el que se vuelca hacia San Martín pero realmente ¿qué es lo que estas conversaciones implican? no lo conozco lo conozco en términos nacionales si se quiere de una historia nacional y creo que por el contrario como siempre dando clave el doctor Delgado creo que merecería meterle el diente a saber realmente esas conversaciones todo lo que implicaron o no implicaron no solo para el Perú porque yo me quedaba en 1821 y tratar de entender cómo la región se voltea de un momento a otro por eso mencioné no la estructura nacional del 21 hasta el 24 todavía hay mucho más que no sabemos cómo se juega y por eso sí sería interesante ver esta línea ya más política yo mencioné a Valdés Carratalá ¿cuál es el contrajuego? o sea es un ejército el realista que está tratando de luchar lo que yo quise resaltar es que hay verdaderamente una estructura militar no es que no lo hubiera antes sino que acá se termina por potenciar porque como en el siglo XVII ya decía el conde duque de la palata es la guerra la que hacen los militares ¿cómo está jugando San Martín con Torre Tagle? sería interesantísimo porque San Martín es un genio de las relaciones y es un genio de todo lo que viene a ser la propaganda ¿cómo está jugando con el Marqués? sería muy interesante mirarlo de esta perspectiva pero no solamente lo manejo en términos y todos sabemos que el Marqués de Torre Tagle históricamente ha sido muy vapuleado desde la nación en la región tienen otro concepto gracias muy bien muchas gracias también por la respuesta doctora Zanaldana y también tenemos la participación del general de brigada de ejército peruano Juan Urbano Revilla quien felicita la excelente ponencia y también nos realiza dos preguntas que leeré rápidamente la primera sobre las otras relaciones económicas del norte con el sur del Perú hasta Chile ¿qué tanto influyó para la independencia? segunda pregunta ¿considera usted si el bando de Tupac Amaru de libertad de esclavos en 1780 estuvo dirigido a los esclavos del espacio del norte peruano? como siempre agradezco las preguntas porque en realidad abren espacios para trabajar para pensar que eso es lo interesante de realizar estas charlas de ver cómo podemos ampliar nuestro conocimiento las relaciones con el sur fortísimas recordemos que por el mar es natural el vínculo con Chile el vínculo con Santiago Tacahuano ojo la cantidad de gente chilena que hoy nosotros conocemos como chilenos en ese momento es la capitanía ¿no es cierto? y que tienen otro tipo de relación desde Paita por mar por Trujillo por mar hay un vínculo enorme con los del sur hay un circuito económico que está establecido y que los del norte también lo tienen no es casual que lleguen los linch lo trabaja Fran Díaz de Perpetel con Toribio Urquiaga ahí podemos ver que si bien hay una élite establecida tradicional que se mueve entre el circuito hacia el norte de Lima hacia Panamá tienes un grupo de poder emergente entre los cuales estaría este señor Urquiaga que de alguna manera tengo que pensarlo más si se quiere de alguna manera no encuentra espacio dentro de la negociación establecida dentro de lo que viene a ser sus obrajes y se vincula directamente con el sur al vincularse con los linch y vincularse con el sur entra hasta Buenos Aires y eso es una ruta que está presente ojo hay todos los vínculos hacia el sur solo que yo no los estoy trabajando pero de hecho desde el sur también comienzan a llegar el punto es que se salta en Lima el callado va a ser un punto importantísimo pero la riqueza del norte atrae como un imán porque el circuito de plata recuerden que va a cambiar el eje de poder hay un otro circuito y por eso lo puse que arranca desde Arequipa y que es una media luna que sale por Buenos Aires eso es muy conocido es el famoso espacio andino que comienza a Sadurian aunque él lo alarga pero que hay gente que trabaja la relación Arequipa Puno la paz y todo lo que es el otro punto de salida ese es un espacio que hay que conocer y que hay que trabajar que impacta efectivamente Tupac Amaro el vínculo con los negros la libertad de los negros los negros son un grupo poblacionalmente activo y presente en todo el espacio virreinal ojo que haya mayoritariamente negros en el norte no significa que no haya indios y que haya mayoritariamente indios en el sur no significa que no haya negros no sé si me dejó comprender entonces está jugando a situaciones en una sociedad plural él juega a dar la libertad a lo que lee en su inmediato pero también para ir a traerse a otros grupos ahí faltaría realmente ver cuáles son los tipos de relaciones que tiene para el norte el norte tiene su Tupac Amaro que se llama Clemente Anto al cual no le dan un gran piso en realidad lo trabaja Guillermo Figueroa y Susan Ramírez la población indígena del norte es muy particular porque son indios blancos es cualitativamente distinta no jugamos con los biologicismos de 1900 sino que hoy día nos ampliamos a otras perspectivas y entonces por eso se habla de indígenas porque gente que de alguna manera ha construido su indianidad ahora esta indianidad construida y reconstruida hace eco semejante a la del sur y por tanto hace eco a Tupac Amaru de hecho sabemos que hay vínculos hacia hasta lo que viene a ser la audiencia de Quito ¿cómo impacta en el norte? hay que estudiarlo como tantas otras cosas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la respuesta estimada doctora Soda Aldana y también a la participación del historiador investigador del director del museo electoral y de la democracia del jurado nacional de elecciones Miguel Arturo Seminario Ojeda y también a la historiadora e investigadora Victoria Diegues por los comentarios y su activa participación en esta noche de la Cate del Bicentenario y también recordar un 7 de agosto de 1829 nace en Moquegua el coronel justo Pastor Dávila militar peruano que luchó en la guerra del pacífico luchando en el combate de San Francisco y las batallas de Tarapacá San Juan de Miraflores así como la campaña de la Breña y también saludar que el día de hoy 8 de agosto nace en Lima María Rosjorowski Tobar de Diezcanseco historiadora e investigadora autora del exitoso libro Historia del Tahuantinsulio la mujer en la época prehispánica y doña Francisca Pizarro una ilustra mestiza y el señor de Pachacamac y los incas dejo las palabras finales de cierre al presidente de la Asociación Bicentenario 2021 doctor Raúl Chaná Meorbe muy buenas noches en primer lugar para saludar a los historiadores que esta noche nos han acompañado de manera brillante explícita didáctica la profesora Susana Aldana Rivera a Miguel Arturo Seminario y a la licenciada Victoria Diegues este es la tercera el tercer conversatorio la tercera cátedra que hacemos sobre la independencia del norte hay un vivo interés por recrear las independencias del norte en ese espíritu estamos organizando un foro para el sábado 19 de septiembre donde vamos a tener siete ponentes donde se va a analizar sobre la independencia de Piura Lambayeque Jaén y diversas provincias del norte del Perú entonces y también la embajadora del Ecuador va a participar el 26 de septiembre en otro foro sobre este tema sobre la independencia de Guayaquil entonces creo yo que hay una masa crítica importante en este bicentenario estamos revalorando transversal y regionalmente la independencia creo que ese es nuestro aporte y queremos marchar a la publicación de una revista que recoja el conjunto de ponencias que se han hecho en las diferentes cátedras de tal manera que se puede aportar una visión holística e integral de lo que ha representado la independencia del norte para el Perú y para América les agradezco por su participación y continuemos pues con la cátedra del bicentenario muy buenas noches de igual manera también antes de poder terminar esta transmisión dejamos también para el siguiente sábado la presencia en la cátedra del bicentenario del historiador José Luis Sumaita Ceballos quien nos estará disertando sobre Mariano Felipe Paz Soldán y su visión de la independencia de Perú el sábado 15 de agosto a las 7 de la noche los esperamos también con esta cátedra del bicentenario también forjando país forjando un Perú por el amor y cariño a la patria todos unidos un solo corazón nos quedamos en casa muchas gracias hasta el siguiente sábado Música Gracias por ver el video.